Silvio Antonio Mayorga González fue declarado culpable este jueves de los delitos de tentativa de violación y asesinato en perjuicio de Ángela Verónica Crespo, cuyo cuerpo fue encontrado en un cauce del barrio San Judas. ¿Está lo hecho? ¿Está renunciando a la continuación del juicio oral? Sí. ¿Está consciente que la consecuencia jurídica es una sentencia condenatoria? Sí, señoría. ...aplique la pena mínima a mi representado Silvio Javier Mayorga González. Y con relación al delito de asesinato, se le aplique también la pena mínima como sería de 20 años de prisión. Por lo que pide su autoridad, ¿verdad? Con fundamentación en lo ya referido, igualmente, mi defendido de su propia espontanea de voluntad ha decidido dirigirse a su autoridad en donde admitían los hechos. Mayorga González mató la noche del pasado 8 de octubre a Ángela Verónica Crespo en el cuarto que él alquilaba en el barrio San Judas, después de haber tomado licor en un bar. La sentencia condenatoria será leída el próximo 12 de diciembre.